Caso cerrado ¿Pero ella también estaba en prisión? No, yo no Tú estabas afuera Ajá Estaba afuera Cuando él salió, le abrí las puertas y eso fue un vago Bueno, ok Tranquila, tranquila Ok, bueno, en ese tramo ella salió embarazada Un día llegó yo a la casa, el trago que ya había empezado a trabajar Sí Ok, ella se estaba metiendo un trago Nada nuevo Cinco meses embarazada Por eso fue Una copa de vino fue lo que yo estaba tomando No fue una copa de vino No fue una copa de vino No fue una copa de vino ¿Ella tiene récord criminal? Bueno, sí Ella sí tiene récord criminal, doctor Sí, yo tengo récord criminal, niño Porque si tú estás parándome que acércate tú mismo Y del novio con el que ella está ahora Este es el de ella y este es el del novio de ella Uy, el del novio es casi una... Lo que el viento se llevó Porque es mayor que él Pero él cuando llegue a esa edad lo va a tener más grande que él Paz y guerra Wow Ok Ok Yo vengo aquí porque él lleva un mes con una... Vaya, es que no tengo ni palabra cómo explicarle qué tipo de mujer es esto Porque es que no, no tiene... Pero mejor mejor que tú Ay, mi niño, por favor, no trabajo, no hace nada bien el gobierno Mil veces No sabe ni comprarse papel para lavarse el f*** Y yo tengo una carrera de los 16 años Tú vienes de padre divorciado igual que yo ¿Cuál es tu carrera desde los 16 años? Yo soy peluquera Aquí hay muchos cargos que tienen que ver con violencia ¿Es cierto que también tuviste DUIs? Tenía una cerveza bebierta ¿Una excusa siempre? Siempre, no ¿Tú tienes el récord de él ahí? De él y de la... Y de la chanqueteria con la que anda Tráemelo tú Tremendo los pantaloncitos que trajiste hoy Muchas gracias, doctor ¿Son así de moda? Sí Son así adredes ¿Quién es esta? ¿La novia tuya? Mayrin Bueno, pues... Pero me dejé por alcohólica Pero me dejé por alcohólica Dejame pagar una pila de cosas También tiene un récord Procesión de propiedades con rojo Deja que salga el trastezo No, no, de procesión de... Ay, Dios mío ¿Alguien trajo testigos? Oh, sí, yo trajo Sí, yo trajo un testigo Pasemos el testigo del demandante Ah, esta debe ser la perla del cariño ¿Y tú crees que voy a dejar a mi hija ahí? De la novia Hola, doctor Esto es moda, pero eso es escaro Tú lo que estás celosa Ay, niña, tú lo que eres es una descarada Que le estás metiendo muchas cosas a él en la cabeza Tú lo que estás mal Ay, por Dios santo Ni puede estar parada esto, vaya Aunque sea no está borracha como tú Borracha, niño Yo estoy borracha Yo parezco que estoy borracha A ver qué tú quieres que yo haga Que te caminen una línea Descarada delincuente Que guasa Yo los dejo para que ustedes vean El tipo de personas que existen en el mundo Cuando ustedes vean personas como estas a su lado Un descarado Mándese a correr El carnaval de la chusmería Se llama este caso ¿Tú trabajas? No ¿Y de qué vives? Mis padres Estoy de salida ¿Por qué razón? Por depresión Por depresión ¿Tomas medicamento para la depresión? No lo tomas Pero lo mío prescribe lo tuyo Lo tuyo es locura Yo tengo trabajo Y ser responsable de los 16 años ¿Qué es esto? Doctor Apolo Si puedo, por favor Yo fui a la casa a buscar a la niña mía Hace dos semanas que no la veo Y me está matando Y cuando yo entro para adentro Lo primero que veo Es un laterido de cerveza por todos los lados La niña estaba en su cuarto tranquila Lo estaba compartiendo con mi marido ¿Cómo? ¿Yo puedo dejar a mi hija? Con ella ¿Retrataste? ¿Cómo yo voy a dejar a mi hija? Sí, yo tomé video con mi teléfono Con mi teléfono ¿Cómo va a dar las imágenes? Con mi teléfono Señor, las imágenes Por favor ¿Tuvimos una fiestecita, doctora? Sí, sí, una fiestecita, claro Después del trabajo Doctora, no me sorprendería Que ella tuviera hasta una botella de licor en la cartera también Asquerosa Aprende a tener tus propios hijos Doctor Misael González Irving Morales La doctora Vivian González Detective Peñate Licenciada Irving Morales ¿Hay algún estudio ¿Alguna investigación pendiente en este instante Con referencia a esa niña, Samantha, de 10 meses? Desgraciadamente no Los sistemas sociales no han respondido Como apropiadamente a este caso Que es un caso grave De peligro infantil ¿Qué es el problema que te traen? ¿Pero es verdad? ¿Qué te preocupa por mí? Doctora González Me preocupa ella inmensamente Dice que está deshabilitada por problemas mentales Y no toma medicamentos ¿Me debo de preocupar? Definitivamente Obviamente O sea, habría que ver Número uno ¿Qué tipo de diagnóstico? Número dos ¿Qué tipo de medicamento? Porque no lo está tomando Pero sin duda alguna está deshabilitada Ella misma me lo dice Por problemas mentales O sea, que tiene que ser algo serio Porque si no deshabilitaran a todo el mundo Estoy nerviosa también Pero bueno, a mí en realidad me preocupa a todo el mundo A mí me preocupa a todo el mundo también Yo no voy a dejar que nadie se lleve a mi hija Detectives No hay tanta que se me la lleve Lo que me sorprendió a mí en el video Ahí yo no vi leche para la niña No hay nada en el refrigerador para un niño No lo hay Yo lo vi también Pero si el video fue nada más enseñando la cerveza No Ahí se enseñó el refrigerador de tu casa El refrigerador de tu casa Ayer y que no la leche a mi hija Doctor Misael González Usted hizo un examen de alcohol y drogas Y nos viene a dar los resultados Échese usted para atrás Y no se menea más ¿Por qué usted se menea tanto? No se mueva más Primero me voy a parar al lado del detective Peñate Porque no quiero agarrar un piñazo Ok Yaima Ramos Hernández Dio positiva en el breathalyzer En la prueba del alcohol 0.10 Y en la cerveza Doctora no me sorprendería Que tuvieran una botella de licor En la cartera ahora mismo No de nada Chema No se desayunó una cerveza ¿Qué más? Alcohólico Dio positiva para Benzo Quiere decir Benzo de acepinas No sé si estás tomando Zanax Alprasolán Ativan, Zanax, Valium Todo ese tipo de cosas ¿Qué más? No, ella solamente dio para eso Ok Solamente En el caso de Luis Lastra También dio positivo para alcohol Y dio positivo para cocaína En orina No, no, no Pero si es limpio No alante a la niña No soy delincuente No alante a la niña 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 Oye Luis Vuelve Lo que tú has hecho Lo que tú estás causando Eso lo hicieron ustedes No, no ¿Cómo estás causando? No 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 Decisión del caso La niña Voy a llamar al departamento Edúquense lo más que pueda Respeten para que lo respeten Y que Dios nos ampare Este es el hábitat perfecto En realidad para la serpiente Y mira A ver Aquí hay una Quiere comprar un Air Bud Para ir a matar Oye Este es siempre lo mismo contigo Es que no hay ningún hombre En esta tierra Que haga el amor Como él lo quiere hacer Me dice esa cuerda